La velocidad extrema de los juegos de acción con las características intensas de los shooters. Es Bankies, la nueva apuesta de SEGA. Desarrollado por Platinum Games, el estudio japonés responsable de títulos como Resident Nivel, estará disponible para PlayStation 3 y Xbox 360. Un proyecto ambicioso que ha presentado en Madrid el director de la compañía nipona, Atushi Inaba. Un título nuevo en tiempos de crisis. De siempre los publicadores suelen sacar juegos en serie, franquicias, y suelen tirar más por ahí que no con títulos originales. Con la crisis esto se acentúa más e incluso ahora es más difícil aún hacer juegos nuevos que no sean una franquicia conocida y sacarlos y tener éxito. Bankies nos traslada a un escenario futurista en el que Rusia y Estados Unidos se disputan la propiedad de los recursos energéticos del mundo. Acción y ciencia ficción entrelazados en lo último para nuestras pantallas.